Nosotros no podemos tener en la policía a alguien que sea violador, no podemos tener a alguien que haya hecho atrasco, no podemos tener a alguien que esté vinculado a la droga. Todos los que tengan alguna vinculación con el delito deben salir de la policía. ¿Verdad que no puede haber una persona que tenga cinco policías que los cuiden y una persona normal como un corriente y entonces un barrio está sin policía? Eso no puede ser, ¿verdad que no? No puede ser. Bueno, y eso pasa en la cara de todos nosotros. O gobernamos o somos unos títeres. Pues nosotros vamos a gobernar con nuestro pueblo. Y son esas las razones. Yo digo, no voy a decir dato por dato, pero confíen en que yo estoy diciendo que tenemos un diagnóstico. Y el ministro lanzó algo adelante. Si nosotros pagamos cuatro mil policías, ¿por qué tenemos menos de mil? ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están los cuatro mil policías que pagamos nosotros? Yo quiero verle la cara. Por eso le he ordenado que a partir de este momento usted me le va a pagar en cheque. Nada de depositarle nada a nadie. El que quiera su real es que lo venga a buscar para verle la cara. Para ver dónde está y para dónde se va a ir. O se va para su casa o se va para algún otro cargo de destino, pues tiene que estar en la calle cuidando a la gente, cuidando al pueblo y acompañando al pueblo. No se va a estar cuidando a nadie en particular. En el caso de los restos de las policías municipales, este mismo mes se van a desplegar equipos de trabajo. Nosotros no tenemos ninguna priorizada. Todas deben ser diagnosticadas, todas deben ser evaluadas. Y allí pedimos a los alcaldes que se encuentran presentes en este escenario la mayor colaboración a los fines de revisar esos cuerpos de policía. Hay cuerpos de policía en el país, por ejemplo, cuerpos de policía municipal que tienen 15 o 20 funcionarios policiales. Esos cuerpos tenemos que revisarlos en razón de que pudieran direccionarse ese recurso humano a las policías estadales, de tal manera que el proceso de fortalecimiento de los cuerpos de policía, pues cada día sea más eficiente desde el Ministerio y de la propia Gobernación. Gracias. 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 Gracias.